Yo estoy grabando lo que estoy haciendo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Gracias! ¡Vamos, Marcos! ¡Vamos, Marcos! ¡Gracias! ¡Let's go Carmen! ¡Let's go! ¡Let's go Jimmy! ¡That's good! You see, it looks like a beast. Yeah, he does. ¡Let's go Carmen! ¡Let's go Carmen! ¡Unreliable kick! ¡Let's go Carmen! ¡Sanway! 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 ¡Sanway!